Volvimos, la tercera parte, cara a cara con el campeón, con el padrío en el deporte. Veraza, de verdad, cuando ganaste el campeonato mundial, que es el logro de todo boceador, ¿cómo te sentiste? Tus palabras. Mira, fue muy emocionante. Lloraste, suena malo, lloraste. No, no lloré, no lloré. Pero sí fue muy emocionante. Y no lloré, te voy a decir por qué. Pero no te puedo negar que fue bien emocionante. Obviamente fue un título mundial, perdón, bien reconocido. Pero no lloré y no fue tanta la emoción como cuando gané el de la Ivo. A pesar de que no fue un título tan reconocido como el de la FIP, pero fue el mundial. Y al obtener ese título mundial, mi primer título mundial, ahí sí sentí más emoción. Lloré cuando tuve ese título. Pero sí, en el título de la FIP fue muy emocionante. De la manera que gané, pues me sentí muy a gusto con el trabajo que hicimos. O sea... Pero o sea, ¿cómo es el trato de la gente sidraña hacia ti? O sea, ahora que eres campeón, ¿cómo puedes, cómo, cómo es, casar a la calle? La gente se trata, saludos. ¿Cómo, cómo obras con eso? Mira, desde mucho antes que fuera campeón, el pueblo de Sidra siempre me ha tratado con, con mucho respeto, con mucho orgullo. O sea, no me puedo quejar de...